Da la impresión que estamos en un punto que puede ser el punto de inicio del cambio, que tal vez es el punto de partida. Me quedo con esa buena definición, quizás no era el punto de llegada, no era que la elección ponía otro gobierno, sino que la elección mostraba de manera explícita, más que antes, todas las falencias de ese régimen que tenía algún revestimiento de democracia, pero que no era democrático, ni antes, mucho menos hoy, y que parece conducirse hacia una cerrazón aún mayor. Están aquí con nosotros ya Ramiro Marra, Alejandro Monjivani, muchas gracias a ambos por venir. Ninguno de los dos pudo entrar, ¿no es cierto? Intentaron, pero no pudieron. Ninguno de los dos pudimos entrar, circunstancias parecidas, momentos distintos, y la cuestión se fue agravando con el correr de los días. Cada vez están más estrictos. Me pasó la situación de que no es que no dejaron entrar a los dedores, sino tampoco dejaban entrar turistas. Conmigo deportaron a turistas también, gente que no tiene nada que ver con la elección. ¿Lo tuyo fue el sábado? El sábado. El sábado. Lo tuyo, Alejandro, fue el viernes. Fue el viernes y aprovechamos para compartirnos experiencia, y estábamos en contacto permanentemente, porque yo sabía que él viajaba el día siguiente, así que nos íbamos compartiendo cómo estaba el aeropuerto. ¿Vos partiste en el vuelo de Copa, desde Panamá hasta Caracas? Yo hice Rosario-Panamá-Panamá-Caracas el viernes. ¿En ese vuelo donde iban a ir expresidentes? En ese vuelo viajaban cuatro expresidentes y una ex vicepresidenta. Quiroga de Venezuela, Fox de México, Rodríguez de Costa Rica y Moscoso de Panamá. Y además la vicepresidenta de Colombia, la ex vicepresidenta. Nosotros contamos acá ese hecho el viernes. En ese vuelo que ellos dicen, bueno, como lo advierten, miren que si llegan a Caracas, o sea, miren que si ustedes se quedan en el avión, ese avión no sale a Caracas, ellos se bajan, vos sos uno de los que llegan. Claro, porque los bajan a los expresidentes, con mucha ansiedad de la gente que no quería que se bajen, porque dijeron no sale este vuelo y tampoco va a haber vuelos de Caracas a Panamá. Incluso vuelos de carga, o sea, cortaban todo el tránsito aéreo. Entonces, como entino, los expresidentes se bajan. Y yo me quedé, yo dije, bueno, yo no soy expresidente, digo, capaz que puedo entrar. Pero bueno, no fue así, me pasó un poco lo mismo que Ramiro. Llegué, me estaban esperando con la policía aeroportuaria, con la gente de migraciones, me tuvieron dos horas en una... Lo bueno es que te devolvieron el pasaporte, ¿no? Después de un forceje. Eso fue lo único, el único punto de, digamos, de discusión. Lo otro no tenía mucha razón de ser, me dijeron que me tenía que ir, que estaba expulsado del país, pero no me querían dar el pasaporte, me decían, el pasaporte te lo vamos a entregar en Panamá. Y yo le digo, no, yo no voy a subir a un avión sin mi pasaporte, no corresponde. Me decía, no, nos queremos asegurar que usted llegue a Panamá. Recién ahí no... Hasta le hice un chiste, creo que te lo conté, porque le dije, brá, no soy Tom Cruise, no me voy a tirar del avión en movimiento con un paracaídas para volver a caer en Venezuela, pero sin el pasaporte no me subo al avión y me lo termino. Estamos hablando de un diputado nacional de un país como la Argentina. Hoy vi a Hugo Yasky, que también es diputado nacional, y lo vi ahí festejando... En Venezuela, en Caracas. Así que Hugo Yasky, diputado nacional también, pudo entrar. Oscar de Isassi, el representante de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, también está allí con tantos otros. Varadel. Varadel, en Venezuela cobran 5 dólares los maestros. Y ahí está Varadel alentando ese régimen. Fuimos invitados por Edmundi y por Corina. La realidad es que lo mío fue mucho más expeditivo. Lo mío fueron 10 minutos. No me dieron ningún tipo de explicación, no me daban ningún tipo de respuesta. La intención era que no entre nadie. En mi avión, cuando me deportaron, al lado había un mexicano que era productor agropecuario con su hijo de 10 años, que le habían ido a buscar al hotel. Ya estaban sacando a la gente de los hoteles. Ya no estamos hablando de cuestiones políticas. Ya directamente no quieren que haya turistas. Si alguien quiere ir de vacaciones a ir a la margarita, va a estar complicado porque capaz no lo dejan pasar. Estamos a ese nivel. No querían que haya ojos para ver lo que hicieron, ni bocas para contar de in situ lo que hicieron. Y lo que hicieron fue esto. Un golpe. Digo, esto ni siquiera entra en fraude, es lo que pasa en Formosa. Digo, es que cerraron alguna boleta. Esto es un sistema directamente colapsado. Esto es un golpe, decís vos. Mientras Maduro acusa a la oposición de querer dar un golpe institucional y arrogarse una victoria que no es tal, vos muy bien decís, en realidad el verdadero golpe lo da el Estado. Y desde el Estado, validando una elección que no tiene contabilidad. El fraude no es un acontecimiento en Venezuela. No es algo... Si las elecciones fueran la semana que viene, ya podríamos estar hablando de fraude. No hace falta que se dé la elección. Lo dijo el periodista recién, muy bien lo dijo. Cuando vos inhabilitaste a la principal candidata de la oposición, le metés preso a todo su equipo, algunos asilados en nuestra embajada. No les dejás hacer campaña normalmente, no pueden aparecer en la televisión, no pueden viajar en avión. ¿Por qué los candidatos de la oposición no pueden viajar en avión dentro de Venezuela? Digo, es un sistema que no funciona directamente. Usted mencionaba recién representantes de la oposición que están asilados en nuestra embajada. Sí. Y justamente hace unos minutos contábamos que Venezuela ordenó dos cosas. Primero, que determinados países, entre ellos Argentina, retiren el personal diplomático de su embajada y asimismo que va a retirar desde aquí a su personal. ¿Cómo esto podría afectar a estas personas que están en esa situación? Gravemente. Yo estoy muy preocupado, estoy en contacto con uno de ellos, Pedro Urruchurtu, que es un buen amigo. Ramiro también lo conoce. Es la mano derecha de María Corina hasta que le dijeron que lo iban a meter preso y se tuvo que refuquear en nuestra embajada. Hay países que están cortando relaciones. El presidente de Panamá hoy dijo que estaba volviendo a cortar relaciones antes de que lo diga Maduro. Nosotros, lo que digo, tenemos que... No hace falta que lo diga yo, lo sabe el presidente y lo sabe nuestra canciller que están hablando muy bien. En un rato habla Diana Mondina. Claro, tenemos que tener cuidado porque estamos protegiendo y resguardando a seis vidas del equipo de María Corina Machado. Entonces, si se llegan a ir de la embajada, supongo que van a negociar un salvoconducto también para estas personas, porque si no sería muy grave. Pero digo, la canciller está completamente al tanto. Le abrió las puertas a estas personas y hoy para mí es un motivo de orgullo que haya seis personas de María Corina Machado asilados, no en cualquier embajada, sino en la embajada argentina. Alejandro, perdón, no entiendo bien cómo funcionó la historia. Cuando ustedes llegaron al aeropuerto de Caracas, a Maiketía, que decían, este sí, este no, este sí, este no. Como dijo Ramiro, ya evidentemente habían agarrado el manifiesto de vuelo y lo habían picado. Yo llegué directamente y no me preguntaron nada, solamente me pidieron el pasaporte, me llegaron a una habitación pequeñita donde yo ya iba preparado, porque no es la primera vez que voy a Caracas. A los demás le hacían lo mismo. Yo no tuve contacto con otra persona. A mí me llevaron por un rincón y me dejaron ahí. En mi caso, no llegué a la ventanilla de migraciones, me agarraron en la fila y la información circulaba por WhatsApp. Vi el teléfono de la persona que me agarró el pasaporte y tenía un listado en WhatsApp. Le sacó una foto a mi pasaporte y empezó a agarrar a las 15 personas que estábamos ahí y algunos pasaron porque eran extranjeros que tenían residencia en Venezuela. Los que no tenían residencia en Venezuela y eran extranjeros no pasaban. Es más, un argentino que iba con su mujer que era venezolana y estaba yendo de vacaciones, pasó la mujer que vio a venezolana y él se tuvo que volver a Argentina. No tenía nada que ver con la política. Y la pareja no. La mujer quedó en Venezuela y él tuvo que volver. No entendía nada porque decía yo vengo siempre a Venezuela. Hace 26 años estoy casado y siempre pasé. El anuncio de la expulsión de los embajadores de Argentina, Chile y Uruguay entre otros países lo ha hecho el propio canciller Iván Gil a propósito de las supuestas injerencias en el plano de la política doméstica de Venezuela por el no reconocimiento de la victoria que se adjudica y autoproclama Maduro en el transcurso del día de hoy. O sea que definitivamente están creando toda una cuestión como para darle un rasgo de verosimilitud a lo que no tiene información. Hay un comunicado de cancilleres conjuntos de varios países que fue sumando países a lo largo de las horas desde anoche hasta hoy diciendo estas elecciones están amañadas. Lo que ha hecho el régimen es contestar a eso diciendo a todos estos les voy a retirar los embajadores. No lo ha dicho de países más amigables. Bueno, Brasil estamos todos esperando que a Morín que fue como representante de Lula en teoría para ver la elección Celso a Morín y todavía no tenemos noticias. Y digo hoy están esos países están en un lugar relativamente cómodo en decir todavía no me mostraron las actas hasta que me muestren las actas no están muchachos. A ver, los votos no están y las actas no están. Maduro perdió por una diferencia grande. La posición de la Unión Europea Estados Unidos México Brasil Colombia es esa. Queremos ver así como está no hay resultado no hay salutación posible no hay reconocimiento. Mi pregunta es si se van a animar y espero que sí que tengan el coraje necesario a dar un paso más. No, porque cuando las actas nunca van a estar porque no pasó. A ver, el número que tiraron fue ficticio no pasó. Maduro perdió por mucho lo sabe Maduro lo sabe la oposición lo sabe el ejército lo sabe la prensa y lo saben todos los que están diciendo queremos ver las actas. En el fondo te están diciendo sé que las actas no están. Ahora espero que tengan el coraje necesario para dar el paso siguiente y cumplir con no reconocer a Maduro con aplicar sanciones y demás. Esta es una discusión pre-democrática muchachos yo soy para darla en el 2024 esta es una discusión pre-democrática. Ahora el punto dentro de pocos minutos la oposición va a proclamar otro presidente. Es probable. Yo haría eso en lugar de la oposición si Maduro se autoproclamó presidente vía este consejo que él maneja la oposición si nosotros ganamos con nuestras actas proclamamos presidente y otra vez volvemos a la historia de dos presidentes. A ver qué hace el mundo. Creo que hay que insistir hay un solo presidente y hay una persona que está tratando de tomar el poder por la fuerza. No demos lugar al margen de la duda. O sea Nicolás Maduro está robando una elección. El presidente hoy está claro quién es. No podemos dar más margen porque si no generamos confusión y tenemos que ser fuertes y en eso destaco al gobierno argentino que tomó una postura porque si no terminamos siendo con estos países que recién decía el diputado Bon Giovanni que dan lugar a la duda. No hay lugar a la duda. Se toman un tiempo porque la diplomacia tiene un tiempo determinado. No es que todos estamos ansiosos para que ocurra pero cuando uno se topa con los diplomáticos tienen tiempos diferentes. Bueno, el problema que hay de la diplomacia es que da lugar a este tipo de personas como Maduro. Hay que cortar con eso. Las actas circulan se ven en Twitter uno ve la diferencia fue más del doble. Dejarme cortar los votos en un momento lo del hackeo es un argumento francamente ridículo un hackeo de Macedonia hecho por María Corina Machado que además le sirve como jugada doble porque ya tiene una causa para meter presa a María Corina Machado atento también nuestra embajada. Dicen que hubo un hackeo de hackers de una organización terrorista de Macedonia que intervino en la elección y eso impidió la transmisión de datos para la posterior validación de datos es maravilloso las conversaciones que hay sobre el gobierno Maduro que ellos trabajan con terroristas bueno pero poniéndolo en otros términos y más allá de esto que vos decís la responsabilidad es de quien administra la elección acá a los oficialismos le pedimos que den las explicaciones las respuestas que informen en tiempo y forma que muestren las validaciones que todos puedan bueno efectivamente la responsabilidad de demostrar que él ganó está en Maduro la responsabilidad de demostrar que ha habido transparencia y por lo tanto tener legitimidad de origen está en el gobierno del presidente Maduro sin embargo ya ahora pasa a ser un presidente ilegítimo porque nadie está pudiendo ver por qué ganó o cómo ganó a ver quién es la primer persona oficial que habla anoche nadie del comité Diosdado Cabellos en realidad Vladimir Padrino López perfecto jefe del ejército ministro de defensa el muchacho se puso ahí con todos los camaradas a los costados y el mensaje fue todo lo que va a pasar a partir de ahora van a ver sepan que las armas están de este lado ¿por qué? porque en este caso lo que puede ser game changer como pasó en Bolivia por un ejemplo muy reciente un burdo fraude en Bolivia que duró días pero terminó bien digamos es que lo que te puede cambiar es que parte del ejército se revele bueno hasta acá digo ¿a cuánta gente voy a ir a matar de las que están ahí caminando bajando de Petare o de Ponce Bello ¿a cuánta gente de esa voy a ir a matar? entonces que alguna parte de ese ejército se revele y diga me voy a quedar con el lado legítimo no está pasando hoy esa gente está tratando de que pase ojalá pase ojalá pierdan el apoyo de parte de la policía o de parte del ejército y damos una situación más parecida a lo que fue en Bolivia u otros casos digo si no es muy difícil contar contando votos Maduro simplemente inventó un número digo no le daba 100% la torta no daba 100% era un dibujo era cualquier cosa podría haber dicho cualquier cosa yo creo que eso tenemos ese momento de cuando se anuncia por parte de en el comité nacional no es cierto electoral cuando se anuncia el nivel de porcentual porque yo creo que es una manera de graficar muy explícita que los números no cierran pero que las actas no están y que la elección no cierra no hay manera más explícita de comprenderlo ahora lo vamos a mostrar antes te robo solo un instante Ramiro hoy el central vendió muchos dólares bajaron las reservas pero también bajó fuerte el 2 dólares paralelo abajo de 1300 se recortó el dólar blue y demás vos crees que lo que vamos a mirar como desafío ya no es la inflación corriendo en la inflación núcleo abajo del 3% mensual sino que lo que hay que ver es como se acumulan reservas para salir más rápido del CEPO que ese va a ser el debate económico del segundo semestre creo que el trabajo que se bien planteó desde la fase 2 cuando fue la conferencia de prensa de Caputo es terminar con la emisión de pesos de la manera que sea con todas las herramientas que hay a partir de ahí es que tenemos que ver qué es lo que está pasando se está terminando con la emisión sí entonces de esa manera se termina con la inflación después están otras discusiones que se abren en paralelo porque estamos acostumbrados a una Argentina donde no teníamos superávit por ejemplo en una Argentina donde lo único que hacían era emitir dinero ¿va a haber superávit en julio? ¿crees? ¿o es el mes más desafiante? es un mes desafiante a veces mirar mes a mes segundo a segundo la economía la economía financiera es difícil pero cuando uno ve el primer semestre cómo se comportó fue de una manera exitosa y recuerdo la primera vez que se anunció superávit que decía no, esto es ficticio no, no fue ficticio se cumplió todo el semestre bien bueno este este Y...